Yo, yo me digo conmigo, no me dejes ir solo, necesito leer, porque hay, porque hay, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, todo lo va a ser muy bien tú, ser muy bien es muy tú, porque no puedo pagar, todo lo que haces tú a mí, todo lo feliz que estoy, todo lo es que tienes amor, solamente tu vida, que vivía el amor. Que no me dejes nunca, nunca, nunca más, te olvido por favor. No te anoteje, a nombre de todos los hijos y las hijas les pedimos a las mamás, no te anoteje. No te anoteje, a nombre de todos los hijos y las hijas les pedimos a las mamás, no te anoteje, porque no puedo pagar, todo lo que haces tú,